Buenos días, mis preciosos, ¿cómo están? Feliz miércoles, 14 de diciembre. Por aquí ya estoy de pie, bueno, desde hace ya como media hora. Ahora mismo son las ocho y medio. Y así se ve esto. Me desperté y todavía era un poquito de noche, pero ya está levantando el día. Y aquí podemos escuchar todos los ruidos mañaneros. Por ahí, quitando las hojas que se van cayendo de los árboles, las personas, los carros. O sea, el ruido mañanero. Pero nada, hoy es nuestro último día aquí en España. Así que con toda la actitud, con muchísima emoción, con muchísima alegría. Ahora me voy a terminar de arreglar para luego despertar a los niños. Porque ahora en la mañana tempranito tengo que hacer una gestión que se me había olvidado. Pero bueno, por aquí les quiero dar los buenos días, que estén muy bien. Y que vean esta vista que tenemos por aquí. Ahora sí, mis preciosos, ya por aquí lista. Ahora voy a despertar a los niños para ya irlos preparando. Si me escuchan algún ruido, disculpen. Es que hay ruido mañanero y creo que están haciendo algo ahí en las calles. Y ahora mis meticos se pararon y por eso aprovecho para hablarles un momentico y saludarlos. Pero bueno, voy a despertarlos ahora para salir un momentico rápido a una subcursal del banco que utilizo. Y estuve buscando cuál me queda cerca. Y gracias a Dios hay una bien cerquita de aquí del hotel. Queda como a unos 8 minutos caminando. Así que voy a ir rapidito porque a mí se me fue de la mente hacer algo. Entonces lo tengo que hacer todavía estando aquí. Gracias a Dios que hay uno cerquita. Ya a través de la aplicación estuve sacando el turno. Y tengo que estar ahí a las 9 y media. Para nada más que sea llegar y que me atiendan. Es algo bien rápido. Y ya de ahí regresamos para acá y vamos a desayunar. Pero bueno, como les dije cuando les grabé el clip en la mañana. Ya nuestro último día aquí. Por una parte un poquitico así. Pero por otra muy, muy, muy contentos y muy emocionados que estamos. Alejandro, como les digo, también. Así que ya hoy emprendemos nuestro vuelo de regreso a nuestro hogar, a nuestra casa. Aunque vuelo por la tarde, pero ya estoy vestida como me voy a ir y todo. Y a los niños también los voy a vestir ya listos para irnos, ¿no? Para nada más que sea regresar, subir de desayunar. Cerrar ya todo lo que son los maletines y todo. Y a las 12 y 15, 12, 12 y 15. Ya bajar y estar en la recepción. Y a las 12 y media ya viene el transfer a buscarnos para llevarnos para el aeropuerto. Como les dije, este hotel está bien cerquita del aeropuerto. Así que voy a hacer todo lo que es el chequeo en el aeropuerto. De entregar, de embalar las maletas, de entregarla. Todo tranquila, sin correcorres ni nada. Así muchísimo mejor. Lo bueno es que entrego el equipaje aquí. Y no lo veo más hasta San Pieterburgo. Creo que no les he dicho cuál es nuestro itinerario de viaje. Tenemos que tomar tres aviones. Uno de Madrid a Serbia. Otro de Serbia a San Pieterburgo. Y otro de San Pieterburgo a Kaliningrado. Así que ese es el viaje de nosotros. Porque con todo esto de las sanciones no hay vuelos directos. Sí, ya empezaron de nuevo. Si hubiera vuelo directo sería Madrid-Kaliningrado. O sea, rapidísimo. Creo que cuatro o cinco horas, no más de ahí. Y ya estuviéramos en la casa. Pero bueno, con todo esto hay que dar un poco de vueltas. Exactamente lo mismo que hicimos para venir para acá. Pero cuando vinimos para acá, nosotros vinimos a través de Turquía. Pero de igual manera tres aviones. Así que ahora de igual manera tres aviones. Pero no pasa nada. Este viaje lo voy a hacer muy, muy, muy emocionada. Creo que va a ser básicamente 24, no, 24 horas no. 24 horas no. Creo que como unas 16 horas de viaje en total. Porque el primer avión, el de Madrid, sale creo que a las 4 y 55. Y voy llegando, vamos llegando a Kaliningrado como a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Así que como unas 15, 16 horas aproximadamente. Entre lo que son los tres vuelos y escalas en los aeropuertos. Así que nada, mis preciosos. Aquí darle las gracias a España. Darle las gracias por todo lo bueno, por todo lo malo. Porque la verdad que fueron experiencias muy grandes durante todos estos meses. Justamente ocho meses estuvimos aquí. El día primero de diciembre. Ya ocho meses y medio. Estos videos ustedes los verán ya cuando ya esté en la casa. Así que creo que este va a ser el tercer video. Pero todavía no los he publicado. Así que todavía no serán en los comentarios de los otros dos anteriores. Porque se los voy a publicar ya cuando estemos en la casa. Así que de nuevo, gracias a España por lo bueno, por lo malo. Gracias a todas las personas que conocí. Y sobre todo un agradecimiento bien especial a Eli, a Paco, a Zayla. Por abrirnos las puertas de su hogar. Y por ayudarnos en todo lo que nos ayudaron. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Pero ya vamos de regreso a nuestro hogar, a nuestra casa. Con muchísima ilusión. Creo que ya estoy cansada de repetírselo. A despertarse mi amor. A despertarse. Acuérdate que tú pusiste la alarma. Y ya la alarma sonó. Tú ni te diste cuenta que la alarma sonó. Yo la acabo de apagar. Él puso la alarma para despertarse él solo. Pero bueno, yo tengo el teléfono. El que él está utilizando a veces para ver muñequitos. Lo tengo en aquella parte de allá. Y por supuesto que la tuve que apagar yo. Y miren aquella. En el mismo medio. Y miren la cabecita del muñeco morado ese. Pues de dónde es que le sale. A ella yo siempre la levanto de última. Porque lo de ella es rápido. Yo la ceo. La visto. Y nada más que se va a salir. Dale mi amorcito. Vete levantando. Ya hemos salido. Mis preciosos. Del banco. Que justamente me queda aquí detrás. Y pues con el navegador. Uno llega a Roma. Así que fue bastante rápido. Veníamos echando un quinto. Y llegamos justamente a la hora exacta. Y como hice la cita online. Pues nada. Rapidito ahí me atendieron. Y lo que quería hacer era algo bien simple. Pero que no me permitía hacerlo online. Cookie por aquí. Ajá. Porque querían identificar por supuesto que soy yo. Así que fue algo bastante rápido. Y ya nos vamos de regreso al hotel. Así que. Mire. Vamos a ver cómo se ve. Grabarles esta parte por acá. Por ahí se que venden churros con chocolate. Ay qué rico. Pero. Ya nos vamos de regreso. Al hotel. A desayunar. Vamos a subir a la habitación. A dejar todos los abrigos. Para no tener que andar con los abrigos. Allí en el restaurante. Que de hecho. Ahora que salimos de allí. Me doy cuenta. Que el restaurante que les dije ayer. El Pato Mudo. Es justamente ese. Donde estuvimos ayer desayunando. No sé. Es que en la entrada. El nombre del buffet. Creo que no lo tenía. Pero ahora que salimos por fuera. Decía. El Pato Mudo. Están lindos. Ayudándome con el cochecito de Amelia. Para yo poderles grabar un poquitico. Esta zona por aquí. Bueno. Hay edificios. Súper chulos. He visto círculos infantiles. Guaterías. Escuelas infantiles. Muchos bancos que hay alrededor. Muchos autobuses. Para aquí y para allá. Así que. A ver. Aquí está el paso. Acabas. Do you believe me? That I'm a lonely soldier. Would you love me? Mmm. I've been searching. Always wanted more. Can you hear me? Mmm. Do you believe me? That I'm a lonely soldier. Would you love me? ¡Suscríbete al canal! 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 El día todo se lo metí en la parte final Porque esta la estoy utilizando para los abrigos de nosotros Para no tener todo eso en la mano Entonces los maletines de mano están bien Pero pesaban 24 cada uno O sea, era como que cuando yo la pesé Pesaban 23, 7, 23, 8 Pero ahí marcó 24 Entonces ya una vez que le quité un poquito a cada una Marcó 23, 5 cada una Exacto, 23, 5 Así que ya después de eso salimos Y el muchacho me las estuvo envolviendo muy bien Y me dio un marcador negro para poder Marcarlas, ¿no? Así que nada, aquí están Y les digo que el color es verde Perfecto para poderlas así distinguir De las que Le ponen aquí que casi todas son Naranjas, bueno, por otra parte Ya estoy aquí en la parte donde... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Ay! Allí fui y les compré algo para que fueran comiendo Porque ya casi son las 2 de la tarde Estamos aquí, tenemos que Hacer el chequeo Por la puerta 317 y 316 O sea, 317 y 316 Así que ya estamos aquí al frente Esperando Ahí anda aquella que está formando su perreta Lo que pasa es que ya está en su horario de sueño Por favor, contrólate Por el amor de Dios Contrólate un poquito Este, nada, aquí de fondo ya Bueno, de fondo no alrededor Hay algunas personas ya hablando ruso y todo Le digo Alejandro Ya nos estamos sintiendo ya en sintonía ruso Entonces hay algunas personas ya alrededor Que me imagino que a lo mejor O van para, no sé Me imagino que tal vez para San Pieterburgo O tal vez a Serbia Pero me imagino que para San Pieterburgo Que como que van a tomar el mismo recorrido Que yo, pero nada más hasta San Pieterburgo Yo de ahí le sigo para Kaliningrado Miren aquella Haciéndole gracia a todo el mundo Aquí había un señor ahorita Que me dijo que por favor Si le podía vigilar la patineta Porque iba al baño Y cuando regresó Le dio unos sorbeticos de estos Envuelto de chocolate Y ella se lo comió más rápido que deprisa El de Alejandro anda por ahí adentro Que no se lo quiso comer ahora Estuve llamando ya a mi mamá Al Nikon, a todos Me fui allí al tablero A estar mirando Y dice que hay un vuelo para La Habana Digo mami, mira un vuelo para La Habana A las 4 y 40 Y el mío sale a las 4 y 50 No, a las 4 y media Es el vuelo de La Habana Y el mío sale a las 4 y 50 Le digo mami, un vuelo para La Habana Me voy a desviar Pasamos el control de pasaporte Amelita, miren esto Que desbarajuste Está dormida Pero como a ella le da su reverenda gana Que desbarajuste Nada, ya entregamos todo Ya pasamos el control de pasaporte Como les digo Esto es todo nuestro equipaje de mano Ajá, vamos Menos mal que Así no se me hace difícil Con el carrito Ni mucho menos Así que nada Vamos a estar buscando Belgrado A las 4 y 50 La puerta A Así que pues nada Vamos a ver Dice ahí que Se le cayó un carrito A alguien por aquí detrás Que nueva hora 5 y 25 Está retrasado Está retrasado entonces Porque tenía que salir a las 4 y 50 Así que vamos a ver Pero como les dije Hay un vuelo para La Habana Ahí está Para Santo Domingo Bueno, para La Habana Hay dos por lo que veo, ¿no? Sí, hay dos para La Habana Para Santo Domingo también Para Punta Cana Buenos Aires Vámonos a Nos desviamos Nada Vamos a buscar la puerta Vamos, Camelita está en el quinto sueño Esta es la cola para La Habana Caballero Ay, Dios mío Qué rico escuchar a los paisanos hablando Pero ¿Nos desviamos? ¿O no nos desviamos? Vamos a ir nosotros Para donde tenemos que ir A ver ¿Dónde está la La puerta A? Se unve allí detrás Que dice que si 7 minutos Todavía falta Así que vamos a ir para allá Pero qué rico escuchar El acento cubanito ¿Ven qué bonito? Oye, ya Sale ahí, muchachos Vamos Qué bonito Nada Oye, esa puerta Como que está lejos Estate tranquilo Ahí todavía dice que 5 minutos faltan Ay, mi madre Oye, estoy loca por sentarme Porque todo este rato Yo he estado parada O sea, un rato Desde las 12 No, desde la 1 Básicamente que llegamos Aquí al aeropuerto Ya son Las 4 Van a ser las 4 ya Y todo este rato Hemos estado de pie Ay, mira El toro El hambre que tengo Ni les mostré Nada Nos estuvimos buscando este Pidiendo este bocadito Ay, qué hambre Por el amor de Dios Yo le entré a eso Rápido y furiosa Melita está todavía En el quinto sueño Así que bueno Ya No sé si coger Este Y dejarlo Para ver si ya se lo comen En el avión Porque como el vuelo Simplemente son 3 horas No sé si ahí van a dar algo Entonces para que coma algo Porque también me imagino Que cuando se despierte Tendrá hambre Aquí me Me compré un jugo de piña Alejandro Bueno, Coca-Cola Y se está comiendo también Uno igual a este Que está súper rico La verdad que sí Pero bueno Ya lo pasamos todo Estamos aquí comiendo algo Como ven Por aquí tengo todo Uy, el bulto De equipaje de mano Y estamos esperando ya Para ir para la puerta Que nos toca Estaba mirando Que el vuelo se va a retrasar un poco Sale a las 5 y 25 Así que Ah, creo que se lo dije Ya yo estoy ya Loco Pero bueno Entonces nos da tiempo Comer ahora tranquilito Para después ir para la puerta Que nos toca Para ya abordar el avión Pero oye Oye No es fácil Viajar con Con tanto equipaje Y con dos niños chiquitos Y con menos mal Que a Melita se ha comportado Muy bien Realmente le he tenido Que dar el teléfono Para que se entretenga Mediendo dibujos animados Y esas cosas Bueno En ciertas ocasiones No todo el tiempo Pero para que se entretenga Porque de verdad Pues tanto tiempo La pobre sentada Ahí en el coche de ella Desde que llegamos Aquí al aeropuerto Dos y pico Y ahora ya son las 4 y 20 O sea Y ya no aguanto más Y se quedó dormidita Pero se ha portado La verdad que bastante bien Ni me ha llorado Ni se ha puesto a correr Ni nada de eso La verdad que he estado Lo más tranquilo posible Y gracias a Dios Así que nada Como les digo Vamos a terminar ahora De comernos esto Que el hambre está De lo que tenía Era un volcán En ese estómago En esa barriga Y aquí estoy mirando Que están también Algunas personas sentadas Picando Comiendo algo De los mismos Que estaban conmigo En la fila Allá para lo que es El Para entregar las maletas Y todas esas cosas Así que pues nada Ya estamos aquí Ahora mismo estoy hablando Con Nico Me estaba mostrando Todo lo que había comprado Compró muchas frutas Ustedes saben Que ahora en diciembre Se come mucho mandarina Y que para las mesas De fin de año Se pone siempre Mucha mandarina Así que ahora llegó El tiempo de la mandarina Así que ahí estuve comprando Mandarina Uva Kiwi Platanito De todo un poco Así que nada Nos estaremos viendo Ya mañana En la mañana Él y yo Bueno Él y nosotros Tempranito Como les digo Son las 4 y 20 horas Y lo que es Acaliningrado Como tal Llegamos a las 9 y media Si no estoy equivocada Y si no se retrasa nada Porque como estaba nevando Muchísimo Pero una cantidad de nieve Increíble Que estuvo cayendo En estos días Y que sigue cayendo Estaba mirando En noticias Por internet De que incluso Habían retrasado Y cancelado También algunos vuelos Que iban de Moscú Y algunos de San Pieterburgo Así que espero Espero en Dios Que no tenga nada que ver Ahora con nosotros Y que la nieve Tal vez se haya calmado Un poquitico Porque todos estos días Estuvo cayendo una nieve Tremenda Todo Taliningrado Se veía blanquito De la cantidad de nieve Que había Así que nada Mejor de tanta abuela Y déjame llamar un momentico A mi mamá Que esa anda Despiesa No durmió nada Ella no durmió nada Para saber Como nosotros estamos Por donde andamos Que es lo que estamos haciendo Todo, todo, todo eso Ya se pueden imaginar Ya estamos en el avión Ha sido un dilema Con todos los gustos de mano Pero Gracias a Dios Siempre Buenas personas Que me ayudaron Y a ver todo esto Para acá Menos mal que no me tocó Un asiento tan lejos Si no me tocó Cerquita El número 7 A, B y C Entonces Un señor me ayudó A subir Todo eso Porque por supuesto Que ya el carrito Lo tenía que dejar allá afuera El coche de Amelia también Entonces Para poder cargarla Ella Con todo eso Pero nada Ya vamos aquí Gracias a Dios Así que vamos a ver A la hora de bajar Cómo será Y después a la hora De coger otro avión Y volver a bajar Y coger el otro Y volver a bajar Y volver a bajar Y volver a bajar Ya estamos en el aeropuerto de Serbia Esperando para abordar Todo así Pero bueno A ver Con cuidado A ver Ya después Con calma Les comento Ya aquí estamos En el segundo avión Mis preciosos Y está lloviendo Aquí por lo que vemos Así que bueno Aquí todavía Las personas Siguen entrando Nos tocó En esta ocasión El número 18 Asiento número 18 Así que por aquí Así que por aquí estamos Vamos a ver Si esta señorita Se duerme Lo que es Este vuelo Que ya este vuelo Si vamos a entrar A Rusia O sea De Belgrado A San Pieterburgo Vamos a ver Si ya se duerme Esta princesa Que ha dado una guerra Todo el mundo Ahí en el aeropuerto Tenía que ver con ella Que ella quería jugar Con todo Así que ella Gozó Corrió Brincó Comió Vaya de todo Por aquí está Alan Hola Ahí está Así que nada Mis preciosos Ya estamos Como les digo En el segundo avión Y vamos a ver O sea Son vuelos así Cortos Relativos Cortos De 3-4 horas ¿Ves? No A lo que estoy acostumbrada Y es como que De ir para Cuba Tantas horas Pero Cuando lleguemos Tenemos que hacer Una escala De 4 horas En el aeropuerto Así que De igual manera Este vuelo Va un poquito Retrasado Así que seguro La escala Será de 3 horas Porque va un poco Retrasado Tenía que haber salido Ya hace como Una media hora Preciosos Óyeme Ya estamos En territorio ruso Gracias a Dios Ya estamos En el aeropuerto Pulko De San Peterburgo Lo único que Estábamos por aquí En los baños Como ustedes saben Haciendo necesidades Retocándose Uno un poquito Y acabo de cambiar A Amelia Yo le trajo Como les dije La iba a cambiar Porque yo sabía Que se iba a ensuciar Y todo Deja de estar arrancándote Los pellejitos Que te va a ver Salir sangre Ya aquí son Las 4 de la madrugada Aquí en San Peterburgo Bueno creo que Las 5 Ok Tengo La hora de De España Y en mi reloj Dice las 3 Y aquí creo que Son 2 horas más Que en España Así que creo que Son ya las 5 Vamos Y ella me imagino Que debe tener un sueño Porque es que No ha dormido nada En ninguno de los 2 vuelos Ahora vamos a ver En este tercero Que sale a las 8 de la mañana Así que todavía Tenemos 3 horas Ya recogí todo El equipaje y todo De hecho Ahí está Ahí está todo Nada Como les dije Fue un momentico A cambiarla La peiné Ahí Alex me va a ayudar Con el coche Y yo voy a coger El carrito este Que están las 3 maletas Bueno esta viene Venían super frías Y mojadas Las 3 maletas Y por aquí Los maletines de mano Y el rosadito Lo tengo colgado De acá Y todos los abrigos Por ahí Óyeme Viajar con tanto equipaje Y con niños pequeños Es terrible No Y me refiero a uno solo Pero nada No soy ni la primera Ni la última Este Vamos Que ya aquí no hay nadie Aquí ya no hay nadie Ya esto está pelado Así que vamos a ir saliendo Ya pasamos el control De pasaporto O sea todo eso Por supuesto Y ahora vamos a ir saliendo Lo que sí tengo Es un hambre Que no la brinca Un chivo Tengo las tripas Pegadas al espinazo Vámonos Ven No hay que salir por ahí Y ya buscar lo que es La puerta Donde tenemos que estar Para ir para Kaliningrado Como yo puedo entender Que no hay que salir No hay que salir Nosotros sabemos En otro avión Y atrás Y caminamos Yo vi una tiendita Avión muy lindo Así Cuando estábamos en En Serbia En Belgrado No mamá Puedo comprar No Esa tienda Cuando nos vinimos Se cerró Sí porque lo vi Me dijo mamá Mira que avión más lindo Yo le dije Vamos a comer Que hay hambre Y entonces fuimos a picar algo Creo que ahí ni le grabé mucho Porque óyeme Es que tengo que estar Atrás de Amelita Y entonces ya cuando regresamos La tiendita se cerró Nada mis preciosos Dejar por donde yo salgo Aquí ya estamos Óyeme Ya pasamos el control De pasaporte Todo Todo Y ya estamos aquí Sentados casi al frente De nuestra salida Que es la puerta D04 Aquella que está allí La princesita Ya quedó O sea Imagínate Hasta cuando eran los 15 Ella estaba dando una guerra Tremenda Y ahora ya el último Avión Gracias Adiós Ya el último avión Pero miren que bonito San Pieterburgo Me encantaría Pues ya ahora Por supuesto Que ya estoy aquí Más adelante Poder venir Con calma Tal vez Una semana O un fin de semana Pasarlo por aquí Y pasear Porque San Pieterburgo Es precioso Y enorme Es enorme La verdad Bueno lo que quiero es Bueno lo que quisiera Es dormirme Bañarme y dormirme Pero ahora lo que quiero Es buscar Donde conectar el teléfono Para cargarlo un poquito Porque no tiene Tengo 5 de batería Nada más Estoy llamando a Nico Dice que no ha podido dormir Casi nada Todo el tiempo ahí Preocupado O sea Que andamos de viaje Básicamente toda la noche Y toda la madrugada Hasta mañana Ay Dios mío Pero bueno lo que tengo aquí En el hombro Es voltucín Con Hércules Me van a decir a mí Mi amor De estar cargando Tantas cosas Dios mío Porque lo que es el carrito Lo puedo llevar Hasta la Hasta el control De pasaportes Y todo eso Donde uno tiene que pasar Las maretas Y todas esas cosas O sea El equipaje de mano Hasta ahí De ahí para allá No lo puedo pasar Y para acá No vi ninguno Pero bueno La maletita Una de las maletitas De mano Es de ruedita Así que encima de esa Pude poner la bolsa de Amelia Pero el otro bolso rojo Aquí Y Alejandro con el coche La bolsa esa Donde están los abrigos Y cosas esas Más la cartera mía Detrás del coche No imagínense Pero bueno Nada ha sido complicado Pero lo hemos logrado A veces encontramos algo Para que Alejandro coma algo Yo tengo hambre También tremenda Verra hambre Que tengo Que no es lo mismo Tengo hambre No tengo tremenda hambre Pero Pero realmente Como que no sé Como que no Tengo hambre Pero no quiero comer Alexis Estoy destruida Un chupa chupa De lo cansado Un chupa chupa Es una comida Un chupa chupa No Eso no para Ando mirando Parece que no Conozco a alguien Pero no Hay alguien conocido Pero no Es que estamos aquí Tempranito Ven Yo te digo Un chupa chupa No para Ahora comer Después de la comida Ah después de la comida Ahora sí Disculpa Si no te había entendido Hemos venido Para esta parte de acá La parte de atrás Para poder cargar El teléfono Como les digo Ahí Alejandro Se pidió un jugo De manzana Yo de De naranja Por aquí tenemos A Melita Ahí detrás Por supuesto Con nosotros Y nada A doblar aquí Salimos cada cinco minutos Y podemos ver las maletas Alejandro tiene ese pelo En Yuprendi En candela Así que ya el papá Le sacó turno Para mañana Creo Mañana O pasado mañana Si no estoy equivocada De llevarlo a pelar Porque está Mañana Le saco mañana Para No Ah y al dentista También ya le sacó turno También Por supuesto Que acabando de llegar Lo que se me antoja Es una sopa Borscht Alejandro se pidió Un caldito de pollo Ahí lo tiene Se lo está comiendo Ese es un caldito de pollo Sí Un caldito de pollo Una sopita de pollo Y la sopa Borscht Con bastante pollo Así que la sopa Borscht Ay Dios mío Qué rico Así que nada Buen provechito Según ustedes Van a comer algo ahora Bueno lo dieron con smietana Que eso es nata agria Yo no quiero Y por aquí pan Han puesto pan Y le estuve diciendo Que no tuviera sésamo Ni nada Así que nada Buen provecho Si van a comer algo Amelita está dormida Así que por lo tanto Imagínense No puede comer nada ahora Lo que me pasa a mí No le pasa a nadie Ahí me estaba llamando mi mamá Ahora le tuve que colgar Un momentico Estaba hablando con ella Y yo muy entusiasmada Tomando mi sopa Riquísima Que estaba la verdad Alejandro se la tomó Todita la de él también Pero lo que me pasa A mí no le pasa a nadie Me trae la muchacha A la cuenta 1760 rublos Y yo le digo Le puedo pagar en euros Y me dice No Aquí no aceptamos euros Porque esta parte Es de vuelos nacionales Si fuera la zona De vuelos internacionales Sí Entonces pues aceptan Simplemente rublos Rublos Y yo ¿Y ahora qué hago? Si yo no tengo un rublo Partido a la mitad Menos mal Menos mal Que yo Esto de acá No lo puse En las maletas Sino en En el equipaje de mano Y aquí yo tengo Todas mis tarjetas Tanto de crédito Como de débito De acá de Rusia Que tengo un montón Por aquí adentro Pero que Muchas de ellas Realmente yo las cancelé Gracias a Dios Gracias a Dios Una de ellas No estaba cancelada O sea que no la llegué A cancelar Una tarjeta de crédito Y tenía pues el dinero Exacto Porque es de crédito El crédito Que te presta el banco Y gracias a Dios Funciona O sea que Que la pude utilizar Para pagar Y a esta hora Yo el código ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el PIN? Mío Ni me acordaba Pero bueno Le metí memoria Y me acordé Porque si no Digo ahí Mi madre Bueno Hubiera también I ido a cualquier lugar No sé Aquí A cambiar tal vez euros Y que me hubieran dado rublos Pero ni modo Mira que he pasado Un sustito Como diciendo Ya nosotros Nos habíamos amado Nos habíamos tomado Toda esa sopa Y yo ¿Y ahora cómo pago? Ay Dios mío Pero nada Aquí tengo la tarjetita Ya sé que esa está bien Las otras Yo las estuve cancelando Así que Nada Ahora cuando yo llegue A la casa y todo Tengo un buen trabajo Por delante Ahora te compro chupa chupa Tengo un buen trabajo Por delante Porque mira que tenemos Que hacer un montón de cosas Que nada Estoy cargando aquí los teléfonos Pero como que esto Se demora mucho Para coger cargas No sé Este tiene 17 Y este tiene 6 Por ciento nada más Mira Otra cosa que cuando llegue Ya a la casa Tengo que cambiar La SIM card La que estoy utilizando En este Póngsela a este de acá Por supuesto Porque esta es la rusa Entonces ponérsela a este de acá Tremendo arroz con mango Como les digo Tengo bastante trabajo Por delante Este chupa chupa de Alejandro Enorme Bueno Adentro tiene un montón Así que Cuando ya estén En el avión Si Amelita se despierta Pues por supuesto Que lo van a compartir Y bueno Ya en la casa también Ya en la casa también Aquí ya estamos En nuestro tercer Y último avión Por el día de hoy Dios Mi Amelita está dormida aquí Un lío tremendo Para poderla sentar Pero bueno Ya aquí estamos Masha Masha Ahí estaba Le mirando la revista Y sí Ya estamos aquí sentaditos En esta ocasión Nos toca el acento Número 6 Ya estamos en nuestra ciudad Ya estamos aquí En Kaliningrado Deja a ver Que les puedo grabar Porque la verdad Uff Ay 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 Pérez Hablando con ustedes Y se me cae Se me vira todo esto Aquí llevo la maletita roja Y en el No 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 Se me vuelve a caer Pérez Ave María No 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 Completo para el piso Que complicado Ahí le puse a Ale En el coche Menos mal que el coche Me lo dieron ahí mis míticos Menos mal Porque si no Ya yo me veía cargando a Amelia Y como llevaba todo lo demás Ok El equipaje Ok ok Ya ahora sí Nos hemos puesto gorros Bufandas Aquí ya está todo Y vamos para allá Afuera Una bendición de Dios Amelita dormida Eso como yo Hermano de Saskia Ay ya vamos saliendo Y ahí está Ay ahí está Ahí está Es que fuimos los últimos Porque tuve que ir al baño Que no aguantaba Y ponerle los gorros Y todo Ay lucho Do you believe me Do you believe me That I'm a lonely So would you love me I've been searching Always wanted more Can you hear me Do you believe me Llegamos al congelador Llegamos al congelador Ay Dios mío Miren como él no Ay ay que no se le vaya a caer Nada por ir para allá Que no Que me recibió Con un ramo de flores Y todo Ay mi madre Aquí Amelita Tienen los deditos descubiertos A la pobre Porque no tengo Guantes ni nada Vamos en este En este taxi Para poner las maletas Y ya nos iremos En el carro Pero bueno aquí estamos ya Gracias a Dios Que hora es les digo Son las nueve y media De la mañana Exactamente Así que Aquí Alejandrito Cookie El frío de aquí Si que está bueno Parece como si estuviéramos fumando Ay Dios mío mis preciosos Así que nada Así Miren Miren Que estoy nerviosa Pero pensé que nos íbamos a ir En el carro Pero no Ay Alejandro aguanta ahí Que el chofer Abrió la puerta Y ya le tenía ahí El ramo de flores Y por poco se va para el piso Como Poblito Pero no Él vino a instarse Él vino a instarse Porque me estaba explicando Que el carro tiene como Alejandro Échate más para acá Échate más para acá Para que metan otra Otra bolsa aquí Que les estaba diciendo Que el carro tiene como Que una fallita Entonces no quería Como que arriesgarse A venir para acá Con toda esta cantidad De nieve y todo eso Pero bueno No pasa nada Aquí nos vamos todos junticos Así que ya pusieron Las maletas por ahí De ahí Por ahí se ve el coche Y todo un pedacito Y para nuestro hogar Y nada Ya estamos ahora sí Con la vuelta Y se ve regreso A casa Ya estamos ahora sí Junticos Los cuatro Felices los cuatro Y aquí es холодo Y aquí está bien Pero nada mis preciosos Quiero cerrar este video aquí Que ya estamos ahora sí Los cuatro Y gracias a Dios Ya estamos juntos Ya estamos en casa Ya estamos en nuestro hogar Así que quiero cerrar el video aquí Para ahora Comenzar a grabar otro más Así que lo estaremos viendo Después Si Camelia se congela Que no está Está este frío Solo olvido Nada Les mando un besito Muy grande Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos estaremos viendo En un próximo videito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!